¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, buenas noches, soy Joana, cantante del Mariachi Juvenil Primera Clase. Hoy 31 de julio estamos celebrando el cumpleaños de Armando de parte de su esposa, sus hijos y su nuera al mejor estilo de Mariachi Juvenil Primera Clase. ¡Suscríbete! 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 Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regala la felicidad Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regala la felicidad Que Dios te bendiga y que cumplas la paz Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Vamos a decirlo con amor, nos felicitamos Que sigan con cada uno más, que dejen lo que hay que inspirar Y para el tema de la vida, le faltará Y que nos cumpla feliz, muy feliz Hacemos todos en esta reunión Que nos abra feliz, muy feliz Hacemos todos en esta reunión Y sus amistades nos pegamos aquí Y que papi, esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Y felicitaciones Que me compas mucho más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Y felicitaciones Que me compas mucho más El aplauso bien bonito que haces Bueno para ti con muchísimo cariño y regalame especial de parte De esa familia que tanto te quiere Y bueno aprovechando el momento, la oportunidad Pues vamos de una vez con una fotito con el mariachi Por favor Música 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 Le río como perdonarme al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Viejo El aplauso para el señor Armando De mi querido viejo Bravo Eso, aplaudamos, que bonito Bueno, los hijitos me le dan ese abrazo fuerte Esto para ti que dice mi padre Es el mejor Con mucho cariño de parte de ellos Y dice sí Pero no se vayan que enseguida lo acompañan Pero no se vayan que enseguida lo acompañan No importa donde esté Mi padre es el mejor Mi padre es el primero La herencia de mi padre Que más quiero En mí estarán grabadas Sus huellas imborrables Y sus grandes recuerdos Con todo mi cariño Con todo mi cariño Te brindas Te brindas Te brindas Te brindas Te brindas Porque tú Porque tú eres mi hermano Porque tú eres mi amigo Tú eres el primero Y ese aplauso Y ese aplauso Para este rato Que Dios me bendiga Que Dios me bendiga Que viva mi viejo Que Dios me bendiga Que Dios me bendiga Que tu vida sea lleno de felicidad ¡Aguá! ¡Este día precioso Te canto por el alma Tú eres lo más hermoso Que el cielo ni me da Dios te bendiga amor Por ser un buen esposo Por ser el mejor padre Y guía el trabajo Si en algún tío fue en mí No perdona, me te pido Tu nobleza merece Hoy otro galardo Pasa con la palma Cha, cha, cha Te doy mi serenata con música y abrazos Que toque el mariachi en este día especial Todos celebraremos, gozosos cantaremos Feliz, feliz cumpleaños que cumplan muchos más Pero también paremos por ahí, ¿sabas, amas? ¿Qué digo yo? Que son las de las claves, a palma, palma, palma Hoy tu esposa y tus hijos, familiares y amigos Te felicitamos, padre, rey del hogar El puestarras ganado con mucho sacrificio Esfuerzos y desvelos, canto por mi lado Te doy mi serenata con música y abrazos Que toque el mariachi en este día especial Todos celebraremos, gozosos cantaremos Feliz, feliz cumpleaños que cumplan muchos más Y el aplauso bonito para el rey de este hogar Por favor, me lo prendan la velita que él va a pedir su deseo de cumpleaños Y por acá nos solicitaron sus nochecitas mexicanas Claro que sí, disponibles Y, préndanme la velita Apague la luz porque va a ser luz esta nochecita El oscuro, con seguridad, se oye más bonita Todos encantamos, te felicitamos en este otro día Te acompañaremos todita la noche, viva la alegría Danos un abrazo feliz, danos un abrazo Para ti y para nosotros Ideal que si nadie quiere, beber que si nadie quiere Tomar, saca las botellas, a ver creo que los vas a invitar Eso, que se cumplan todos los deseos Bueno, ya puedes pedir el deseo de soplarla, ¿verdad? ¡Sóplala, sóplala! Ya, préndanla a los sacramentos que queremos verte Para mi feliz, para mi feliz, que te buena suerte No hay estar ahora, quiero grabar bonitas Pero vas a dar una casa por nochecitas Danos un abrazo feliz, danos un abrazo Por más que la noche sea, para ti y para nosotros Ideal que quieren, beber que si nadie quieren Tomar, saca las botellas, a ver creo que los vas a invitar ¡Ahhh! ¡No me interesa! ¡Aplauso bien bonito! Bueno, vamos a ir a ver, entonces la siguiente canción Aquí el señor Armando me lo va a ayudar a cantar Porque él es el rey de la casa, ¿no? Y esto bien bonito que dice el rey ¡Suelta la manche! ¡Ahhh! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar ¿Qué dice? Llorar, 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 llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar ¿Qué dice? Con dinero y sin dinero Amo siempre lo que quiero Y mis palabras de la ley No tengo trono, pero sí reina Ni nadie que me conceda Pero sigo siendo el rey Sí señor, bien bonito para ti Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar, rodar y rodar Después me dijo un ardero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Vamos, vamos Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mis palabras de la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey He hablado con esta escucha así No lo he dicho Que nunca le ha habido nada El machilopo quiere tomar El machilopo quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero no hay tequila Y la vuelta del mediante Tú me traes un poco loco Un poquitínico loco Estoy adivinando Que quieres, Pacundo Así estoy celebrando Que me he vuelto Un poquitínico loco Damas y caballeros Son ustedes presentando El show de zapateo del mariachi Como el libro de la clase Por último el chico juvenil Que no se apatee, no es como ni Los van a acompañar con las palmas Cha, cha Y se hace Y así estoy celebrando Que me he vuelto Un poquitínico loco ¡Ven señor! ¡Ven! ¡Es que se escuche Rascale, rascale! ¡Ajulá! ¡Sí, señor! Un aplauso bien bonito, por favor, para mi mariachi que se escuche Un regalo muy especial de parte de esa familia que tanto te ama Ya se entrega de este bonito recordatorio para que te acuerdes de la familia todas las mañanas Cuando tomas el tintico, eso Y se levanta todos los días de buen humor, como siempre, ¿cierto? Eso De esta manera se despide el mariachi, ¡el aplauso para el mariachi! No sin antes una pequeña información Ahora en el mariachi estamos implementando un nuevo sistema de boticos instantáneos De pronto, si alguno se encuentra interesado Nos puede preguntar, de pronto, el costo, tranquilo, aprovecha Si estamos de promociones, preguntarnos, comprometerse Y no siendo más, de esta manera se despide el mariachi ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Chao, chao! ¡Vamos! Ya llegó primera clase, venimos a celebrar con familiares ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachijuvenilprimerclase En Facebook, en YouTube y en Instagram ¡Venimos a cantar! Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi primera clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi primera clase, te invita a disfrutar Gracias por ver el video